El El De Sorte lo llevaron por Custo Al El De Sorte lo llevaron por Custo Al El De Sorte lo llevaron por Custo Al Clásico pasado lo viste Lo cogieron robando Lo cogieron No pudo hacer nada No pudo hacer nada De 5-0 a cagar al El De Sorte A que va Claro, porque no hay otro mejor que él Y no hay otro que está mejor que él Busca otro que está mejor que él Eso es mentira tuyo ¿Qué hace de área 2? Mira, es lo que tú no sabes En el ladino ahí en ese rojo Es fue el que me va a dar Es lo que tú no sabes Antes se tiene 9 borrones 43 empujadas Y está vendiendo 3.65 Y este es él Y de por día de noche Ser resolente va a dar 3.20 Y después va a más que él Y de 90 A ese día Pero tú no sabes Y fitea para 2.75 De los 5, fíjate ahí Él es el que más fitea Más que Mira, más que Martín De los 5, fíjate ahí Él es el que más fitea ¿Y cuántos huevos huevos en primera base? ¿Cuántos huevos huevos en primera base? ¿Quién está bueno allá? Se lo merece Se lo merece más Que la guía que el fin no hace más nada que él Es lo único que hace más que él Pero fíjate una vieja con colorete Una vieja con colorete No es más que él Y fíjate una sola vez Mira, antes Te voy a los 3.000 y te voy a primera Es lo que usted no sabe Los 3.000 y primera ¿Quién te voy a primera? Ah, bueno, pero Ellos están buscando gente idónea También que te jueguen 2, 3 versátiles No, 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 no Pero el pelotero es Ginoveles Pues fíjate de eso No, 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 no No, no, no No, no, no Es porque no te llevas a fin Si el fin tiene que estar mejor que él No ¿A mí qué se va a hacer más? Eh, el Santagero El Santagero, sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es mejor que Uriek? No, no, no ¿Por qué no es mejor que Uriek? ¿Por qué Michelle es mejor que Uriek? ¿Eh? Michelle mejor que Uriek ¿Olivera no tiene que nada con Michelle? No, ya tiene Michelle un pelotero aquí rankeado ¿Olivera tiene que nada con Michelle? ¿Qué hueá Michelle? Está loco Mira para acá ¿Qué hueá Michelle? ¿Qué hueá Uriek? Sí, todas las bases Tercera no puede No, no, no Mira, es la Uribe a que le bate a los periquitos Como aquí en 4-0 No, no, no ¡Olivera que le bate a los periquitos! Eso no me dio ahí, eso no me dio No, ¿cómo no me dio ahí? Si esa gente no sirve, ¿cómo te va a matar? Si esa gente no sirve Lo que nosotros vimos Lo que nosotros vimos Lo que nosotros vimos en el equipo Cuba Olivera en segunda El hueá en la final Era la presión, el tobillo O la cintura Cuatro de las tres Era un huevo final No pudo jugarlo No pudo jugarlo